Feliz y maravilloso día, mis amores. Aquí Magdalena Grimaldi con una nueva cápsula de bienestar. Hoy te invito a que dediques tu día y tus momentos a agradecer. Enfócate en lo que quieres y deseas, no en lo que te falta y necesitas. Enfócate en eso que tienes, agradece y bendice el bien. La energía va a donde pones tu atención y si colocas tu atención en lo que falta, en lo que no tienes o en recordar cosas que te generan malestar, rencor, ira o resentimiento, eso aumentará y eso llegará nuevamente a tu vida. Entonces mi sugerencia de hoy es enfocarte en agradecer todas las bendiciones que tienes porque eres millonaria, eres millonario, tienes miles de bendiciones y de repente no te has dado tanta cuenta de eso. Así que agradece, cuenta todas tus bellezas y bendice el bien sin mirar aquí. Bendiciones de luz y amor. Magdalena Grimaldi para servirte. Chau.